Y voy a ser claro, de pregunta en pregunta, porque después ya no sabes ni qué me preguntaron. Muy bien. Sí. Una, el reglamento es muy claro. Y yo iba solo, se quedaba solo. Entonces, por ahí te vas. Entonces, intérpretalo tú como quieras. Fue localista el arbitraje para ti hoy. No, 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 eso lo estás diciendo tú. No, yo te lo pregunto. No, no lo estoy afirmando. No, tú lo estás diciendo y me lo quieres poner en mi boca. No, no, no. Yo nomás dejo las cosas claras y... Bueno, déjame hablar. Entonces, es así. Se marcó una tendencia y fue clara. Y nada más. ¿Y la primera? ¿De la percepción? ¿Es tu percepción? No, la percepción de la afición. Bueno, es tu percepción. ¿Y tu percepción? Tú lo dijiste. Ah, entonces es otra cosa. Me estás preguntando otra cosa. ¿Y tu percepción cuál es? Mi percepción es que mezclamos con una amargura fuerte por cómo se dieron las cosas. Y bueno, desde la primera jugada que yo enfrenté y prácticamente era para quedarse solo, nos dimos cuenta por dónde iba cierta tendencia en ciertas cosas. Pero el equipo hizo un gran esfuerzo. Y eso me dejó tranquilo porque fue aplicado en lo que buscábamos. A lo mejor nos faltó tener un poquito más la posesión en algunas jugadas. También el desgaste y el rival que hizo bien las cosas lo provocó. Pero bueno, es parte del fútbol.